Buenos días, presidente. José Manuel Fuentes de Capital 21. Recientemente la Suprema Corte de Justicia le rechazó a la ministra Lenia Batres inscribirla al Issste y también que se redujera el sueldo. ¿Qué opinión le merece? La ministra dijo que va a continuar con esa lógica de que no debe de ganar más que el presidente de la República, pero la Suprema Corte de Justicia lo está rechazando, presidente. Bueno, ya hemos hablado mucho de este tema. Pienso que sí es una violación a la Constitución, que no está bien que den ese mal ejemplo los ministros de la Suprema Corte, porque es el órgano superior del Poder Judicial y tiene como encargo la aplicación de la Constitución. Entonces, si ellos no la respetan en la letra y en el espíritu, en la forma y en el fondo, empiezan a retorcer los ordenamientos legales, como si se tratara de cualquier abogado, con todo respeto, huisachero, pues no ayuda a que se establezca un auténtico Estado de Derecho. Ya ven en el discurso, la ley es la ley, el Estado de Derecho, ya debe hacerse a un lado a la simulación y que de verdad haya un Estado de Derecho, no de Chueco. Pero ya conocen cuáles son las posturas, va a haber la oportunidad, vamos a presentar esta reforma al Poder Judicial, una iniciativa de reforma al Poder Judicial, y ahí vamos de nuevo a tratar el tema de que se respete la Constitución y que nadie gane más que lo que obtiene el presidente de la República, como lo establece el artículo 127. Y si hace falta aclarar más para no dar pie a ninguna interesada interpretación, pues vamos a procurar que sea lo más claro posible. Yo creo que de esa manera ya se resuelve en definitiva este asunto. Lo otro es una cuestión voluntaria, si un ministro o una ministra no quiere ganar más que el presidente, pues que haga sus cuentas y que devuelva el dinero a la Tesorería de la Federación. Yo creo que eso no se lo puede negar nadie y que si quiere ir al Issste, pues que ella se escriba y que no vaya a las clínicas privadas, donde ciertos personajes, al menos me consta de uno del Poder Judicial, del más alto nivel, que con ese fondo de atención médica privada se hizo una cirugía plástica, respingó la nariz, ya no lo quiero decir. ¿El nombre viene en el libro que va a escribir cuando está escribiendo? ¿El nombre de este ministro va a venir en el texto que va a publicar? No, sí lo trato en el libro, pero digo que se puede hacer la denuncia sin el escándalo y además por respeto a su familia, porque es muy vergonzoso. Pero sí lo trato, nada más que sin decir quién, él sabe. Y a lo mejor en su momento, como muchas otras cosas, se ven normales, como se veía normal la corrupción, que llegaba hasta aconsejar a los hijos, estudia para que cuando seas grande, no en todos los casos, desde luego, pero sí. se ponía de ejemplo a un cacique, a un traficante de influencia, estudia para que cuando seas grande, seas como don fulano, un reverendo ladrón, porque eso era lo que querían, establecer ese estilo de vida, donde se triunfara sin escrúpulos de ninguna índole, en donde lo fundamental, lo que se elevara a rango supremo fuese lo material. Entonces, el dinero, poderoso caballero, don dinero, eso era lo que querían y se difundía muchísimo eso y llegó a penetrar en la vida social, en las familias, hasta con cuestiones extremas, de pleitos de familia por herencias tremendos, por el dinero, por lo material. Estaban contando hace unos días una pareja, él con cáncer ya a punto de morirse, la esposa va y le dice ¿cómo salvo de tu testamento?, pero además los dos con recursos. Por eso, cuando dicen es que el que tiene ya no necesita más, se aplica mucho esto para la elección de autoridades, este como tiene ya no va a robar, se les olvida que dinero llama dinero cuando no hay principios, cuando no hay ideales, que no tienen llenadera. Y le dice, bueno, ¿y a quién le estás dejando la herencia?, ¿a quién pusiste en el testamento? Pues a nuestros hijos, la mitad para uno y la mitad para el otro, ¿y a mí qué?, le dice la señora, no, pues tú ya tienes, pero además es para los hijos. No, yo decía casi moribundo, queriendo que cambiaran el… ¿cómo se llama?, el testamento. Y cosas peores, por el dinero. Les contaba yo de un pleito claro, ahí sí de, no sé, más de mil millones de dólares de herencia, pleito entre familiares, hermanos, y como le toca más a uno, se muere el señor, y a quienes les toca menos se inconforman, van con un abogado. Claro que hay especialistas en eso, abogados que ganan mucho dinero y saben que muchísimo tiempo del Poder Judicial se dedica a resolver esas querellas, en vez de dedicar el tiempo a que se le haga justicia al pueblo, se lleva mucho tiempo en eso. Bueno, en ese caso acusan al que había recibido más de que pudo o tenían sospechas de que había envenenado al papá y ahí van a desenterrar al pobre hombre, al papá, para hacerles prueba, a ver, a ver si no fue envenenado por el dinero. No, eso no tiene nada que ver con la felicidad, nada, eso es infelicidad. La felicidad, la búsqueda de lo material, descompone a la gente, enferma, la felicidad de estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Entonces, creo yo que se tiene que buscar vivir en una sociedad mejor y tenemos que fortalecer valores, además, ya los tenemos, nada más que esta mancha negra, esta nube negra que se ha querido eclipsar, de individualismo, de egoísmo. Fue hasta promovida, pero ¿cuánta fortaleza hay en nuestras culturas, en nuestras tradiciones, nuestras costumbres, la fraternidad, las familias? Que no pudieron, no pudieron y por eso tenemos que exaltar nuestro pasado glorioso. Por eso, ¿qué nos dejaron nuestros antepasados? Ejemplos de honestidad, de solidaridad, de amor al trabajo. Por eso México es un país excepcional, extraordinario, ya lo comentábamos con los embajadores, con los cónsulos. Los cónsulos es representar a un país en el extranjero como un pueblo excepcional y por eso el cambio y la transformación, porque la verdad estábamos padeciendo no de una crisis, sino de una decadencia, era un proceso de degradación progresiva. Y cómo enfrenta uno una decadencia con una transformación que atañe a todo, a replantearnos muchas cosas en cuanto a la corriente de pensamiento que predomina a fortalecer valores culturales, morales, espirituales, porque no sólo es que haya crecimiento económico, incluso que haya empleo, que haya bienestar, no, no sólo de pan vive el hombre. Sino ser felices, buscar la felicidad del pueblo. Ese es el objetivo de un buen gobierno, y eso es lo que se está haciendo. Pero bueno, vamos a esperar que el Poder Judicial se reforme. ¿Ya tiene fecha para dar a conocer la reforma, el documento, presidente? Y una vez les voy a dar a conocer que en esta ocasión no voy a asistir el 5 de febrero a Querétaro, el Día de la Constitución. ¿Por qué? Porque vamos a conmemorar ese día aquí en el recinto en donde se aprobó la Constitución de 1857. Y voy a presentar ese día todas las iniciativas de reforma a la Constitución. La Constitución es un paquete de iniciativas que tiene que ver con el bienestar, que tiene que ver con salarios, con pensiones, con la reforma al Poder Judicial, la reforma electoral, la democracia, todo el día 5 de febrero. Desde luego, la secretaria de Gobernación va a representarnos en Querétaro. Yo voy a ir a Querétaro antes. Hoy voy a hablar por teléfono con el gobernador porque quiero que estemos en Querétaro en unos diez días, vamos a estar con él, vamos a llevar a cabo en Querétaro una reunión del Gabinete de Seguridad y una conferencia desde Querétaro para que no se sienta que no voy a estar, voy a estar antes. Pero quiero que el acto para dar a conocer las iniciativas de reforma a la Constitución se lleve a cabo en el recinto donde se aprobó la Constitución liberal de 1856-57. Porque considero que es un recinto histórico. siempre hablamos de la Constitución del 17, pero muchos de los fundamentos de la Constitución del 17 se definieron en la Constitución liberal. Incluso se mantuvieron muchos artículos de esa Constitución, de la Reforma y lo vamos a hacer en el recinto, porque aquí en Palacio en ese entonces sesionaban los legisladores, y aquí estaba también en un tiempo el Poder Judicial en Palacio. Y el recinto donde se aprueba la Constitución de 1857 se incendió en 1873, un año después del fallecimiento del presidente Juárez, muy cerca de donde vivía, aquí en Palacio. Entonces, permaneció abandonado y se rehabilitó a principios de los años 70 del siglo pasado, y quedó muy parecido como estaba en ese entonces. Y es un sitio poco conocido del Palacio y por la gente y ahí vamos a llevar a cabo esta ceremonia de exposición de la Constitución para que el Congreso empiece a estudiarlas y en su momento se analicen, se discutan, se aprueben o no, que sea el Poder Legislativo el que decide, pero sí es un paquete de reformas importantes en beneficio del pueblo de México. Es lo que pensamos nosotros va a ayudar a tener un marco jurídico acorde con los nuevos tiempos, que facilite el que siga avanzando el proceso de transformación, que se haga realidad la democracia y que nunca más el gobierno esté al servicio ni las leyes de una minoría, que podamos reivindicar a los trabajadores luego de esas reformas que se aprobaron en el periodo neoliberal, que son contrarias a los derechos laborales. No sé cómo se aprobó eso, esta reforma de pensiones, donde un trabajador termina su vida laboral y su pensión no es ni siquiera la mitad de su sueldo. Eso es lo que queremos resolver hacia adelante, que el trabajador se jubile y reciba como pensión su sueldo. ¿De cuándo se jubiló? Del 100 por ciento. ¿Qué pasó? ¿Fallaron las proyecciones? ¿Los actuarios hicieron mal las corridas financieras? ¿O era una política deliberada en contra de los intereses de los trabajadores? Y así otras cosas. Entonces, ya te contesté. Presidente, en otro tema quiero... Gracias. 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 Gracias.